Porque la voz del pueblo debe escucharse Porque el compromiso es con todos los costarricenses Rolando González y Carlos Robertsi En la hora que ortilla Un programa que saca roncha, crítica, polémica Lo que otros callan Muy buenas noches a ustedes, amigas y amigos Gracias por su sintonía de Radio Monumental 93.5 FM Y CDR Canal 2 Esta es noche de tiro al blanco libre Es una noche en que usted es la estrella para ortigar Temas variados Hay lo que llamaríamos en un bar de Alajuela Una muy buena surtida Bueno, eso no es bar de Alajuela Creo que en cualquier bar que se precie la condición de tal Tiene que haber buenas surtidas Vamos a arrancar entonces con tiro al blanco Tiro al blanco Es tiempo de crear polémica Es tiempo de palabras certeras Esto es Tiro al blanco Bueno, para iniciar nuestra conversación de esta noche Hay un planteamiento nuevo Según el cual podría pensarse En que el Vice Ministerio de Telecomunicaciones Se convierta en Ministerio de Telecomunicaciones En esas condiciones Abro Línea telefónica Abro Twitter Y abro Facebook Para ver Usted qué opina Recordemos que El tema de telecomunicaciones Durante un tiempo Estuvo adscrito al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones Luego con una reforma legal Pasó a ser un Vice Ministerio de Ciencia y Tecnología Ahora hay una tercera tesis Que es que se convierta en el Ministerio de Telecomunicaciones Propiamente dicho ¿A usted qué le parece? ¿Cuál sería su percepción de este cambio? Recordemos que Lo pongo de este modo Hace 25 años Aproximadamente En Costa Rica El teléfono celular era una excepción Por aquí alguien andaba Eran unos teléfonos como un ladrillo De este tamaño Con una antena así de alta Y había que andarlos en la mano El teclado era grandote El alcance era limitado Casi todo lo que había en el mercado Era Motorola De ahí a hoy En 25 años El cambio ha sido vertiginoso Y absoluto Para usted Si tiene menos juventud acumulada Que la mayoría de quienes oímos este programa Es imposible imaginar un teléfono Que solo servía para Emitir y recibir llamadas Algunas personas usaban Teléfonos celulares Ladrillo Y un beeper Que el primer beeper Era de este tamaño Era así de grande Después se fue haciendo más chiquito Entonces El beeper le avisaba Que había que llamar a algún lado Y ahí están En pantalla Glenn puso unos Para Que recordemos La evolución De los teléfonos De los teléfonos Esa es una Una imagen Para que los compañeros De Canal 2 Lo puedan tomar Con la cámara 3 De lo que eran Ahí los tienen ustedes En pantalla En mi perspectiva El de la izquierda Era el grandote El ladrillo Del que les estoy Hablando Y ahí hay una evolución Hasta los teléfonos Contemporáneos Que llaman Teléfonos inteligentes Bueno En aquel entonces En el ladrillo Era imposible Imaginar Que hubiera Otros Otras funciones Aplicaciones Todo lo que tenemos hoy De igual manera No era necesario Que una institución Se hiciera cargo Todo lo controlaba El ICE En Costa Rica Fueron los tiempos De mil y Como que no pegó Hoy tenemos Compañías diversas Opciones distintas Teléfonos inteligentes Teléfonos Con capacidades De lo más variado Que hay En el mercado Y en capacidades ¿Será necesario Un ministerio Para eso? ¿O nos Basta Con que sea Un vice ministerio De ciencia y tecnología? Ahí lo dejo Para que usted Nos acompañe Con su punto de vista En una materia Que pareciera Ajena A nuestro caso De hacer Pero Que es Importante Para todos El tren Las presas Se mantienen En San José Hay discusiones Sobre su Efectividad Si ha servido Para reducirlas O no ha servido Para reducirlas Yo Tengo que decirles Que En este momento Un millón De personas Utilizan El transporte El transporte público De ese millón 100 mil Usan El tren ¿Cuáles son ¿Cuáles son las Observaciones O cuáles son Los problemas Que hay? Bueno El más evidente Es que El sistema De tren Que se ha montado En nuestro país Es únicamente Para aprovechar Las estructuras Que había Y que estaban Relativamente Abandonadas Y entonces Ha sido una manera De facilitar Alguna movilidad Si el tren Fuera más rápido Si fuera más seguro Si fuera más cómodo Seguro tendría Mejores resultados Por eso la opción De Paraíso a la Juela Con un tren eléctrico Que lógicamente Recorrería mucho más distancias Fuera de áreas urbanas Puras Como ocurre En San José Que el tren cruza Todo El trayecto Es urbano Denso Y En conflicto Con los autobuses Y con los automóviles Y las motocicletas Y las bicicletas Y los peatones En un tren De más recorrido Seguramente habría Mejores resultados Más confort Y más aprovechamiento Yo creo que Ese es un camino Idóneo Alguna gente Habla del metro Uno del metro En el valle central No tiene ni pies Ni cabeza La población Del valle central Es muy poca Y si se saca Del valle central La densidad Poblacional Es muy baja Entonces El metro Es carísimo En materia de instalación Porque recuerden Que es La mayor parte Subterráneo O bien Se puede hacer Un paso elevado Todo lo cual Encarece el sistema Y en Costa Rica Nos encanta tener Buenos servicios Baratos Como decía José Figueres Somos Un pueblo Con paladar De champán Y bolsillo De agua dulce Entonces Tenemos dos temas Uno El Vice Ministerio De Telecomunicaciones O Ministerio De Telecomunicaciones Y el funcionamiento Del tren Como instrumento Para descongestionar Para movilizar Si es Lo ideal Para el área Metropolitana Fernando Blanco La gran área Metropolitana Desde Coronado Y Rodrigo Pérez Desde Desamparados Don Fernando Bienvenido ¿Qué nos dice? Muchas gracias Orlando por atenderme Adelante Yo sé que no es el Hoy de Ortiga Libre Pero Si quiero hacer un comentario El jueves pasado Escuché En un programa Sin ruedas Dirigido por Doña Isabel Espinosa Tenía dos invitados De lujo Este Señor Solís Víctor Solís El gerente De la compañía Nacional de Fuerza y Luz Y otra persona También Del staff De administrativo Que no recuerdo El nombre Pero lo que me impactó Fue que La compañía Nacional de Fuerza y Luz Cuando ellos Recibieron Esta nueva administración Estaba bajando Un déficit De 10 mil Millones De colones Ahora Ellos Lógicamente Esos 10 mil Millones De colones Este Ya quedarán Saltados A final de este De este año Con una Forma Muy peculiar Muy Muy sana Este Primero La administración Empezando por El señor Solís Este Hicieron Eh Reducieron Gastos Y También Este Eh Eh Llamar Hablaron Con los Sindicatos De la compañía Hablaron Con los Trabajadores Y Llegaron A un acuerdo Con los Trabajadores De Este Sacar adelante A esa Compañía Y lo hicieron Es de Felicitarlos Yo lo que La pregunta Que me hago Porque ellos Se pusieron Un ojal Eh Un Una flor En el ojal Un diamante Con esa Forma De actuar Si se pueden Hacer las Cosas Pero Cuando Hay Transparencia Entonces Yo lo felicito A los A los Compañeros De la Compañía Nacional De Fuerte Luz A esta Estapa Administrativa Ahora El Frente Amplio El Pacto Hicieron Un Pacto En el Teatro Marico Salazar Este Con este Aterro Agabundo De los Sindicatos Del Bueno Esos Sindicatos De Recope Entonces Para Buscar Cómo Afianzar Sus Convenciones Colectivas También Exprimir Más Al Gobierno O sea A nosotros Los Costalicenses ¿Por qué No Toman Como Ejemplo A esto De la Compañía Nacional De Fuerza Y Desde El Presidente De la República Para que También Se sometan A reducir Gastos Y yo Le apuesto Que todos Los Costalicenses Aportaríamos Este Un Granito De Arena Para Sacar El Desliz Fiscal Yo Soy Un Abonado De la Compañía Nacional De Fuerza Y Luz Y Si En Este Momento La Compañía Nacional De Fuerza Y Luz Hiciera Algún Movimiento En Los Abonados Aportáramos Algo Dentro De Los Recibos De Consumo Eléctrico Yo Estaría De Acuerdo De Aportarles Porque Ellos Están Poniendo El Ejemplo Junto Con Sus Trabajadores Muchas Gracias Por su Llamado Fernando Blanco Me parece Una Excelente Reflexión Y Además El Testimonio De Un Caso Cuyos Resultados Están En Proceso Habrá Que Evaluarlos Pero Van En Una Senda De Corresponsabilidad Entre Trabajadores Y Y La Empresa Que En Este Caso Es Una Empresa Del Estado Costarricense Gracias Por Su Aporte Y Gracias Por Ortigadita También Para Otros Sectores Sindicales Rodrigo Pérez Desde Desamparados Y Ya Voy Con Los Mensajes Que Tengo En Redes Sociales Don Rodrigo Bienvenido Que Nos Dice Bueno Mucho Rolando La Importancia Que Tiene Dado A los Otros Temas Que Propuso Pero Creo Que Hay Muy Importante Que Quiero Que Lamentable Tema De Caso Chiquita Y Primero Un Reconocimiento Una Nota Para Los Jueces Que Cargó Caso Que No Se Conformaron Con Solo Condenar Como Tienen Esperar Sino Que También Fueron Más Allá Para Que Se Investigue La irresponsabilidad De La Mamá Que Evidentemente Acorda La Noticia Es Un Desgraciado Como Es Muchas Gracias Por Su Llamada Y Por Su Aporte En Este Planteamiento Nos Dice En Facebook Naum Hernández Rolando Usted Me Podría Explicar Por Que No Pusieron En La Ley De Alerta Que Fuera Obligatoria Y Por Que La Dejaron La Buena Voluntad Gracias Y Conectado Como Todas las Noches Viva La Liga Muy Bien Muy Bien Bueno Empieza Campeonato Copa Mañana Así Es Que Ya Veremos Los Perfiles Estilos Estrategias De Los Equipos Acercándose Al Nuevo Torneo Que Arrancará En Agosto ¿Por Que No Se Puso Obligatoriedad? Porque La Ley Hubiera Llevado Un Camino Muy Largo Le Explico Si Se Ponía La Obligatoriedad Había Que Consultar A Todas Las Partes Involucradas Entonces Los Diputados Proponentes Usaron Un Mecanismo Alterno Hablaron Con Las Partes Para Involucrarlas De Manera Voluntaria Con Una Articulación Gubernamental Que Esa Si Es Obligatoria Se Hizo La Semana Pasada Una Prueba En Un Caso De Una Desaparición Y Funcionó Considerablemente Bien La Semana Entrante Aquí Estoy Copiando Palabras Del Diputado Fabricio Alvarado Se Hará Un Pre Lanzamiento Antes Que La Ley Sea Promulgada Formalmente Involucrando A Las Diferentes Entidades Y Empresas Participantes De 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 Comisión Que Se Integra Para Articular Hay Ya Muy Buenos Frutos Porque Han Avanzado Entonces La Consideración Fue Uno Que Si era Obligatorio Debía Seguir Todos Los Trámites Consultivos Y Podría Llevarse Cinco Seis Ocho Meses Dos Que Las Partes Han Mantenido Ya Una Buena Disposición Entonces Lo Que Se Hizo Fue Obligar Al Estado A Coordinar Entre Si Y Con Las Demás Partes Esa 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 Sergio Sergio Bienvenido Que Nos Dice Hola Con esto Los Cruces Yo Me Referí A Los Cruces Porque Decía Otro Que El Presidente Había Dicho Que Cuando Estaba En Universidad Que Tanto A Como Estos Funcionarios Públicos Tenían Cruces O Ya Tienen Cruces Y Que No Estaba De Acuerdo Pero Dijo Que No Estaba De Acuerdo Obviamente Que No Se Aprovechaba Los Cruces Resulta Que Ahora Dijo Que No Iba A 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 Presidente Tiene Que Amarrarse Los Pantalones Y No Seguir Con Estos Los Cruces Así Como Él Dijo Que No Le Parecían Los Cruces Por Un La Dice Que Va a Aumentar Pero Puso Una Dice Que Si Va Mantener Los Cruces Para Miren Tiene Que Amarrarse Los Pantalones Y decir No Miren Los Cruces Porque Es Una Carga Un Gasto De Millones Para Del Estado Buenas Noches Buenas Noches Muchas Gracias Me Parece Muy Valioso Su Aporte Realmente El Tema De Los Pluses Se Las Trae Yo He Oído Opiniones De Quienes Dicen Hay Que Cepillarse Lo Y Quienes Dicen Debe Mantenerse Mi Posición Es Muy Simple Los Pluses Deben Ser Un Estímulo Para El Buen Trabajador O Buena Trabajadora Lo Que Hay Hoy No Debe Vulnerarse Pero De aquí En Adelante Con Una Legislación Adecuada Deberíamos Establecer Una Base Pareja Por Sectores Y El Plus Para Quien Se Lo Gane Sujeto A Revisión Para Los Nuevos Empleados Del Gobierno Los Que Están No Se Les Lesionaría Para No De Derechos Adquiridos Pretender Que El Sistema De Prohibición De Dedicación Exclusiva De Anualidades Con Crecimiento Automático Siga Es Una Barbaridad Y No Tengo Ninguna Duda En Decir Que Es Un Peligro Enorme Para El Erario Yo Quisiera Que Todo El Mundo Del Sector Privado Ganara Como Ganan El Sector Público No Se Puede ¿Por qué? Porque El Sector Privado Van Midiendo Exactamente Cuál Es Su Capacidad De Crecimiento En El Sector Público Esa Medición No Se Da Por Resultados Don Ricardo Aguilar Desde Santana Bienvenido Buenas Noches Don Orlando Buenas Noches Dos Cosas Me Solidarizo Con Todos Los Vecinos De Paquera Por Esas 33 Años Que Tienen De Lucha Para Que Le En Esa Carretera Orlando Todos Los Que Nos Hemos Embarcado A Montarnos En El Cerro Y Es Lo Más Lindo Y Cuando Viene Uno De Vuelta Al No Haber Campo En Los Cerros Yo Una vez Casi Quiebro El carro Por Ese Desastre Que Parece Que Que No Es Costa Rica Pero Si La Calle Que Va Hacia Mal País Y A Todo Ese Lado Ahí Si Está Pavimentadita Y Lo Más Linda Pero Para Para Ellos Va Cerullo Y La Otra Cosa Es Internacional Es Esto Vea Vea Los Daños Que Estamos Sufriendo Los Países Pobres En Desarrollo Por El Cambio Climático El Disastre Que Está Sucediendo En Nuestros Hermanos De Toda La Vertiente del Caribe Y De Países Pobres Por El Cambio Climático Ocasionado Por Todos Los Países Contaminadores Como Son Estados Unidos China Europa Ellos Haciendo Todo El Huevo Quemando Combustible Contaminando Y Los Países Pobres Como Nosotros Sufriendo Las Consecuencias Entonces Ahí Veo Yo Que Que En Estados Unidos Las Personas Que Se Murieron Por El Cáncer Del Tabaco Mandaron A las Tabacaleras Y Ganaron Los Pleitos Todos También Me Gustaría Aquell Grandes Intelectuales Que Vayan Viendo La Manera Ya Que Esta Gente No Hace Caso Se Burlan De Los Tratados De Kioto Y Todo Eso Da Para Para Reducir La Contaminación Desde Que Se Rebunden Todos Los Países Afectados Por El Cambio Climático Orlando Para Si Se Demanda Estados Unidos Y China Y Europa Para Que Reduzcan La Contaminación Porque Orlando Sinceramente Aquí En Santana Como Es Posible El Hacinamiento De Agua En Julio Por El Amor De Dios Hoy Fui Encima Por Mi Chiquita Encima Dejando Los Jardines Un Ardinero Con Una Manguera Porque Se Está Secando Todo Por El Cambio Climático Por La Culpa De Esos Grandes Contaminadores Ya Que Nosotros No Contaminamos Dicen Que Costa 0.0 No Se Contaminamos Nada En Comparación De De Esos Grandes Potencias Entonces Que Vayan Estudiando Ahí La Cosa Para Ver Como Por Lo Menos Como Nos Dan Plata Para Reparar Los Puentes Allá Y En Zaratequitos Eso Por Lo Menos Para Que Desaciesen Un Poco A Todos Los Pares Afectados De Este Desastre Que Están Ocasionando Estas Grandes Potencias Que Muchas Gracias A Don Ricardo Aguilar A La Distancia Un Abrazo Y Tiene Razón El Tema De Cambio Climático Ya No Exime A Nadie Y Hay Una Inmensa Responsabilidad De Los Países Industrializados Nosotros La Tenemos Y Debemos Apechugarla Costa Rica Es Un País Que Se Ha Repoblado Forestalmente En Los Últimos 25 Años Duplicando Su Masa Forestal Después De Reforestación Ahora Somos Un País Ejemplar En Reforestación Sin Que Nos Pongamos A Rajar No Nos Engayemos Aquí Hay Gente Haciendo Destrozos Pero Hemos Dado La Cara Los Países Industriales Bien Gracias Don Gerardo Barrantes Desde San Carlos Y Paramos Un Minuto Con Las Llamadas Para Entrar Con Algunos Mensajes Que Tenemos Adelante Gerardo Aló 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 Muy Bien Voy Entonces Un Tema Que Me Plantearon Temprano Y Lo Veo Activo Ya En Twitter En La Comisión Nacional De Emergencias El Presidente De La Comisión Ha Resultado Un Buen Ejemplo De Viajero Frecuente Once Viajes En Trece Meses Es Mucho Con Demasiado Excepto Que Está Atendiendo Emergencias En Otro País Para Lo Cu No Tiene Competencia Me Parece Que Es Un Exceso Ya Veremos Los Resultados Pero Además En El Caso De La Dirección Ejecutiva Ahora Nombran A Una Abogada Y Aquí Empiezan Los Problemas El Presidente De La Comisión Es Médico Su Camino No Ha Estado En El Campo De Prevención De Riesgos Y Emergencias La Directora Ejecutiva Nombrada Tiene Un Año De Graduada Era Asesora En La Comisión De Emergencias Y su Experiencia Es Distinta De lo que Requiere Esta Institución Veamos Que En El Caso De La Crisis Del Caribe No Han Dado Abasto No Han Dado Pie Con Bola El Caribe Exceso De Agua En Guanacaste Con La Sequía No Ha Ido Bien Vienen Seriesísimas Manifestaciones En Guanacaste Por Falta De Atención Ironia Entonces Ponen En La Institución Un Médico Cuya Especialidad No Es Prevención De Riesgos Y Atención De Emergencias Y Ahora En La Dirección Ejecutiva Una Abogada Sin Ninguna Experticia ¿Por qué? ¿Por qué no hay ahí? Se me ocurre Una Persona Especializada En Ingeniería Civil Una Persona Especializada En Ingeniería Estructural Una Persona Especializada En Economía En Administración En Ingeniería Industrial Hay Una Gran Cantidad De Capacidades En Este País Que Se Podrían Aprovechar Óptimamente En la Comisión Nacional De Emergencias ¿Por qué Acudir A Esos Nombramientos Que Dan La Impresión De Ser Amiguistas O Ser De Ocurrencia Y El Presidente De La República Dice Yo No Tengo Que Ver Con Nombramiento En La Dirección De La Comisión De Emergencias Eso Lo Decidieron En La Comisión En La Junta Directiva Seguro Tiene Razón Ahí Hay Representantes Pero Todos Son Representantes Del Poder Ejecutivo Nadie Ahí Está Tomando Decisiones Porque Si Y Es Raro Que En Una Institución De Tal Importancia Para El País Se Tomen Decisiones Sin Que Se Revisen Las Cosas Con Casa Presidencial Entonces Ahí Ya Pongo Un Nuevo Tema Para Ver Qué Piensa A Usted Sobre Lo Que Está Ocurriendo En La Comisión Nacional De Emergencias 905 222 0000 El Acceso Telefónico Para Que Usted Ortigue Con Nosotros La Ortiga CR En Twitter La Hora Que Ortiga En Facebook Ya Vamos Atiendo Aquí Un par De Mensajes Y Entramos A Pausa Orlando Palma Sobre El Asunto Telecomunicaciones Es Echar Otra Que De Potrero Gracias Nidia Rodríguez La Ley De Alerta Temprana Es buena Posterior Al Hecho Pero Detrás De La Agresión A Menores Hay un Problema Social Que Requiere Varias Disciplinas Y Nuevas Formas De Acción Incluyendo El Educativo Totalmente Clara Doña Nidia Vean La Capacidad De Una Persona Para Escribir En Línea Y Media Lo Que Es Un Diagnóstico Exacto Y Lo Que Contra Personas Por Su Preferencia Religiosa Deportiva Contra Adultos Mayores Es Prevenir Es Solidaridad Es Amor Es Entender La Diversidad Social Que Tenemos Y Lo Que Cada Quien Requiere Orlando Palma Los Ferrocarriles Es Lógico Con Él Irán Mejorando Gracias Vamos A un Corte Y Regresamos Soy Ronaldo Blair Les Invito A Ver Y Escuchar Su Programa La Hora Que Hortiga Es Un Programa De Opinión Y Un Programa Serio No Se Pierda De Lunes A Viernes A Las 9 30 De La No Hora Que Hortiga Tiro Al Blanco Es Tiempo De Crear Polémica Es Tiempo De Palabras Certeras Esto Es Tiro Al Blanco Regresamos A la Hora Que Hortiga Hoy Estamos Con Tiro Al Blanco Y La Hortiga Es Suya Ustedes Le Pone Tiza Al Taco Y Le Da A A ver Cómo Nos Va Hemos Planteado Comisión Nacional De Emergencias Ferrocarril Ministerio De Telecomunicaciones Pero Usted Tiene La Voz Cantante Breve Concreto Directo Ortigoso Respetuoso Si es Mujer Breve Concreta Ortigosa Respetuosa Sucinta Gerardo Barrantes Adolfo Campos María Solano Don Gerardo Desde San Carlos Adelante Buenas noches Buenas noches Don Rolando Mire Este Cómo Se Llam Homero De Choco Oiga Hay Gente Que Cree Que El Erario Público Se Lo Chupan Los 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 Empleados Públicos Con el Asunto De Los Pluses Y Algunas Pero Que tienen No hay Tal Son Otros Los que Se Lo Chupan Otro Día Yo voy a decir Quienes Son Y A propósito De eso Este Asunto Del Ministerio Telecomunicación Me Parece Que Es Un Porque Es Una Entidad Es Una Oficina Que De Estar Más o Menos Siguiendo La Misma Línea Hay Que Recordar Que El ICE Fue Tomado El Se Lo Robaron Para Ponerlo A Para Ponerlo A Servicio De Las Empresas Privadas Y Eso Cayendo En Manos De Las Empresas Privadas La Generación Eléctrica Está Cayendo En Manos Privadas Y Tenemos Que Recordar Que Una Cosa Es Una Empresa Del Estado Que Da Un Servicio Por Dar El Servicio Sin Afán De Lucro Y Otra Cosa Es Que Lo Mueve Es El Lucro Un Lucro De Insaciables De Gente Que Está Detrás Y Que Son Totalmente Insaciables Eso Lo Estamos Viendo Ahora Eso Sucede Con Todas Las Empresas Con Todas Las Instituciones Y Todas Las Empresas Del Estado Lo He Dicho Una Vez En Costa Rica Costa Rica No Tiene Cáncer Lo Que Tiene Es Una Parasitosis Aguda Porque Detrás De Todas Las Instituciones Y Las Empresas Del Estado Están Las Empresas Privadas Que Son Una Especie De Intermediarios Que Están Pegados Ahí Creando O Alzando Los Costos De Las Cosas Pues Porque Están Detrás Y Son Los Mismos Políticos Son La Mismos Gente Son Colaboradores Financiadores De Campañas Amigos Gente Que Recibe Porcentajes Estanguinados Del Negocio Hay Sobornos Hay Comision Hay De Todo Y Entonces Eso Es Lo Que Encarece Y Eso Es Y Precisamente Por Ese Tipo De Operar De Todas Estas Gentes Es Que El ISE Aumenta Los Precios Por Ese Siempre Ha Tenido Toda La Capacidad Toda La Logística Todos Los Recursos Toda La Infraestructura Para Dar El Mejor Servicio Del Mundo Muchas Gracias Por Su Llamada Don Gerardo Barrantes Ya Vamos Con Las Llamaditas Que Tenemos Dice Luis Emilio Arga Este Gobierno Quiere Quedar En Historia Por Sus Amiguismos Le Gusta Aparentar En Vez De Ser Humildes Teacher Josué Reporta Sintonías De Tres Ríos Warren Cháven Porque Un Médico No Ha sido Presidente De La Comisión Le Contesta Irene Porque No Tiene Conocimiento Ni Experiencia Del Tema Ley De Emergencias Teacher Josué Pregunta Ya El Presidente Nombró A Hay que aprovechar Que Milagro Anda por Acá Para Recordarle Vamos A ver Bueno Ahí Estamos Tenemos A Don Adolfo Campos Desde Liberia Bienvenido Muchas Gracias Buenas Noches A todos Me Disculpa Si no Puedo Explicar Bien La idea Que traigo La idea Que traigo Es La de Los Mercados Y Las Plazas Para Los Mercados Desde Tiempos Inmemoriales Relata El Cronista Bartolomé Las Casas Que Una Cosa Que le Impresionó Era el Asunto De Las Plazas Indígenas En Prehispania Que Se Vendían Frutas Y Se Compraban Bueno El Problema Que Nosotros Tenemos Es Que Eso Ya No Existe Porque Tenemos Las Mismas Ferias Desde El Año 78 Que Don Cristian Corona Se Inventó Lo De La Feria No Se Hacen Mercados En Ningún Lago Con Excepción Del 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 Hace Como 20 6 Millones Y Entonces Eso Genera Un Problema Para La Sociedad Y También El Agricultor Tiene Un Gran Problema ¿Cuál Es El Problema Del Agricultor Que El Agricultor No Tiene Puntos De Llegar Es Muy Difícil Porque No Tiene Donde Parquearse Además De Más Fuentes De Trabajo Más Mujeres Podrían Sacar Dos Días A La Semana Para Trabajar Menos Quientes En El Supermercado De La Nacional Y Para Terminar Sería Más Platica En La Bolsa Del Agricultor Eso La idea Es Para Que La Estén Madurando Pueda Afinarse Para Ya Para Acá Pero El Ministerio de Agricultura Podría Ponerle Cuidado Eso Muchas Gracias Por su Llamo Toca Un Tema Altamente Sensible De Las Ferias Me Parece A mi Que Al Estado En General Le Ha Faltado Capacidad Respecto Hay Una Grande Importante Que Senada Hay Un Proyecto En Guanacaste Nosotros Cuando Yo Estaba Dejamos La Tierra Asignada Para Que Se Hiciera Un Campo Ferial Regional Y Otro En El Sur Que Está En Proceso Con El Propósito De Que Se Abastezcan Las Ferias Locales O Las De La Región Es Un Absurdo Por ejemplo Que Hay Ferias Que Vienen A Comprar En Senada Y Vuelven Con El Producto Es De Senada Y El Producto Es De Su Zona Imagínese Cuánto Se Encarece Pero Lo Que Usted Plantea También Tiene Que Ver Con La Condición De Los Mercados Hay Municipalidades Que Ha Invertido Que Nos Han Mejorado Otras No Y El Tema De Los Parqueos Incide En Toda La Capacidad De Acceso A Estos Centros De Trabajo De Comercio Y De La Cultura Nacional María Solano Desde Santo Domingo Adelante Por favor Gracias Por La Oportunidad Tengo Dos Consultas Para Usted Don Rolando Una ¿Por qué Los Diputados Que Entran Nuevos ¿Por qué Arrastran El Salario Que Deja El Diputado Que Salió Esa 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 BIT Completamente Injusta Y Lo Otro Es Con Este Permiso Que Se Que Se Le Para Capturar Droga A Uno Le Parece Como Que La Están Capturando Para Meterla Directamente Al País Porque Hoy Que Me Tocó Yo De Cuándo Le doy La Vuelta A San José Y Lo Que Yo Observé En San José Siento Que Se Hace Algo O Le Dejamos Todo San José A Los Vendedores De Drogas Y A Los Consumidores Se La Pasan Así Frente Policía Que Puede Hacer Algo Que Se Puede Hacer Porque San José Tiene Tantísimo Vagabundo Que Precisamente Están Ahí Este Como Se Le Llama De Mirones Ya Se Sabe En Que Condición Así Es Que Tienen Que Hacer Algo Los Diputados No Podemos Seguir Así O Le Entregamos Mínimo El Centro De Las Provincias A Esta Vulgaridad Que Es Este Tráfico Muchísimas Gracias Muchas Gracias Por su Llamada Su Reflexión Me lleva A contestarle Con lo Siguiente Sobre Combate A las Drogas En Altamar Empecemos Porque Costa Rica No tiene Capacidad Para hacerlo Por sí Nosotros No tenemos Búsqued No tenemos Naves No tenemos Helicópteros Ni aviones Para hacer Ese Trabajo Segundo Lo que Se Decomisa O Incaute En Altamar Se Entrega A las Autoridades Nacionales Y es Incinerado Entonces Eso No está Entrando Al mercado Nacional Hay una Discusión Técnica Si al Ejercer Más Presión En aguas Internacionales Se está Acercando El Movimiento De droga Marítimo A las Costas Y por lo Tanto A los Pueblos Cercanos Eso es Una Posibilidad Yo no Tengo Cifras Al respecto Sobre Salario De los Diputados Los Diputados No tenemos Salario A los Diputados Se nos Paga Por Dietas En otras Palabras El Diputado Percibe El Total Que tiene Asignado Presupuestariamente Se divide Entre tantas Sesiones Como haya Durante Un mes De comisiones De comisiones Plenas Y de Plenario Si el Diputado Falta Una Dos O Tres Sin Justificación Se le va Quitando De esa Parte Entonces Es un Sistema Completamente Diferente Tiene un Cruce Extraño Porque Siendo Dietas Pagamos la Caja de Seguro Social Con un Monto Altísimo Pero Eso Se explica Con el Hecho De que Los Cuatro Años Contribuyen Para Alcanzar La Jubilación Le hago Una Aclaración Ya No Hay Ninguna Posibilidad De que Diputados Actuales Obtengan Pensión Con el Régimen De Diputados Yo Voté Impulsé La Erogatoria En 1995 En mi Caso Yo Renuncié Lo He Dicho En el Programa Al Régimen De Diputados Y Al Régimen Del Estadlicense Común Y Silvestre Por lo Tanto Mi Jubilación Es Caja De Seguro Social Como Todo El Mundo Con El Tope Que Tiene La Caja Que Debe Andar En 1 Millón 200 Una Cosa Así Aunque Si Hubiera Aceptado La Diputada Hoy Tendría Una Pensión De 4 Millones Algo Parecido Sobre El Monto ¿Por qué Se Mantiene El Monto? Porque Está Establecido Presupuestariamente Dentro De La Progresividad De Crecimiento De Cada Año Ahora Hay Una Situación Nosotros Los Actuales Diputados Entramos Con Lo Que Percibían Los Diputados Anteriores Y Aprobamos Una Ley Que Nos Rebajó El Ingreso En 4 Años Dejaremos De Percibir Entre 20 Y 25 Millones De Colones Y Solo Tendríamos Un Incremento Igual Al De Todos Los Empleados Públicos Únicamente Si En Un Año Hay Un Aumento Del Más Del 10% En La Inflación Evidentemente En Año Y Pico Que Llevamos Ni Se Dio Ni Veo Que Vaya A Darse Por Lo Tanto El Ingreso Del Diputado Es Proporcionalmente Decadente En Relación Al Estándar Del País Eso No Es Un Mérito Es Una Manera De Ser Solidario Porque Por Caritas O sea No Es Que Esté Rasgándome Las Vestiduras Estamos En La Hora Que Hortiga 905 22 0000 Accesible Para Que Usted Nos Acompañe Por La Vía Telefónica La Hortiga CR En Twitter La Hora Que Hortiga En Facebook Para Que Compartamos Puntos De Vista Dice Orlando Palmo Está Muy Activo Salud Rolando Según parece Ya apareció La Madre Y Los Gemelos Abandonados En Ala Huela ¿Qué Pasa Ahora? Son Tres Personas Que El Estado Tiene Que Vilar Por Ellos Se Aplicará La Justicia Con Sus Padres No Me Atrevo A Juzgar Don Orlando Este Es Un Caso Muy Serio Que Ocurrió Por Qué En Qué Condiciones Fusilar a la gente Antes de Juiciarla Es muy complicado Ni usted ni yo Lo estamos haciendo Hay que dejar Que el PANI Haga su trabajo Que los Tribunales Hagan el propio Y que los Programas de Solidaridad Social Del Gobierno Funcionen Si ese Es el Caso Danilo Montero Desde Barba Carlos Vargas Desde Pérez León Don Danilo Que Nos Dice Don Danilo Hágame El favor Y me Le Baje El Volumen A Su Aparato Adelante Por Favor Es Un Comentario En Uno No Quiero Pasar Ah Ya Espérese Un Minuto Yo creo Que Ya Le Voy A Acertar Usted Está Hablando Con Speaker No Señor Ahora Si lo Oigo Claritito Ahí Me Escucha Ahora Si Adelante Ok En el Primero Son Dos Comentarios Especialmente En el Segundo Me gustaría Escuchar Su Opinión No Quiero Pasarme Eso Valeo Sin nada Por El Estilo Pero En el Gobierno Anterior La Asamblea Legislativa Era Demasiado El Ruido Que Salía De ahí Y La Imagen Del Diputado Estaba En Decadencia En Este Momento No Estoy Defendiendo La Ni Nada Por El Estilo Ni Mucho Menos Pero Algo Ha Cambiado Que Sería Bueno Que Lo Estudiaran O Que Pensaran Como En Cierto Manual Porque Si Varió O Ha Variado La Imagen Tan Mala Que Tenía De La Asamblea Pasada A Esta Y El Segundo Hoy Bien Facebook En La Mañana Un Tema De Una Reunión En Donde Van A Ir Varios Diputados Me Pareció Ver Especialmente El De La Señora Clerk El De Antonio Álvarez De Santi Uno Del Frente Amplio Y Otro Del PAC Creo Que Va A Ser Como Una Reunión De Otra Vez El Modelo Económico De Costa Rica Etc Etc Ese Creo Que Va A Ser Que En Costa Rica Somos Debemos Tener El Guinness Record De Diagnósticos Pero No Hacemos Absolutamente Nada De Verdad Que He Cansado Escuchar Y Ver Que Van A Seguir Haciendo Diagnósticos Y Uno Nos Fuimos De Acuerdo Y Dos Como Puede Ser Que A Estas Alturas 2015 No Tengamos Un Plan Para Los Próximos 30 Años Tanto De La Parte De Desarrollo Humano De Desarrollo País Y Especialmente Modelo Económico Buenas noches Gracias Buenas noches Muchas Gracias Bueno Comparto Con usted Pero Conversar Entre Seres Humanos Es Obligatorio Y Es Conveniente Le doy Un Ejemplo He Participado Ayer Y Hoy En El Primer Congreso Sobre Movilidad Urbana Auspiciado Por Diputados De Diferentes Fracciones Por Organismos De la Sociedad Civil Por Instituciones Del Gobierno Y A mi Me Ha Impresionado Asistir Porque Uno diría Es algo Que Está Dignosticado Que Está Claro Las Calles Están Atestadas La Gente No Ve Por Donde Caminar Las Personas Con Discapacidad Están Son Agredidas Literalmente Por El Ambiente Los Adultos Mayores Igual Una Madre Embarazada Una Mujer Embarazada Perdón Y Oyendo Las Charlas Que He Oído A Los Ratos Que He Asistido Ha Sido Como Asomarme A Una Ventana De Un Mundo Que No Conocía Y Yo Tiendo A Ser Un Hombre Observador Y Creo Que Sensible Cuando Vi Proyecciones Sobre Acera Sobre Calles Sobre Comportamiento En Costa Rica En Canadá En Estados Unidos En Europa Uno Diría Ya Están Hechos Todos Los Estudios Bueno Pero Los Tomadores De Decisiones Tenemos Que Interiorizar Que Hay Que Actuar Yo Conté Hace Creo Que 15 Días Cuando Impulsé La Creación De La Comisión Especial Mixta Para Ver Los Temas De Discapacidad De La Que Nació La Ley 7600 En Este País Era Normal Todo Lo Que Pasaba Bueno La Ley 7600 Ha Servido Para Cambiar Este País En Materia De Población Con Discapacidad Y Todavía Es Insuficiente Y Pasarán 50 Años De Ser Insuficiente Ese Es El Mundo En Que Nos Movemos Entonces Que Hay Diputados Que Concurran A Eventos A Mi Me Parece Que Es Bueno Es Mejor Si De Ahí Salen Acciones Como Usted Lo Tiene Hoy Un Señor Con Una Posición Muy Especial Para El Medio Ambiente Y Yo Digo Cómo Es Posible Que El Ser Humano No Tenga Una Capacidad De Educación Para Saber Que Tantas Cosas Que A Mi Me Gostaría Que Usted Tal Vez Si No Ley En Matiz En La Tarde Que Le Cusiera A Tensión Por Lo Menos Recogieron La Grabación Porque Desdichadamente Yo Creo Que Vivimos En El Mundo Como Este Mismo Dice En Esos Encuentros Esto Se Encuentra Que Hay Cosas Que Definitivamente Yo Habrano Dicho Que Aquí Se Engañó Cuando Se Habló De La Abolición Del Ejército Pero Es Bueno Que Panamá Nos Nos Presta Un Helicóptero Que En El To De Motel Nicaragua Nuestros En Helicóptero Que En Nosotros Seguimos Empeñados En que Porque No Tenemos El Entonces Estamos Desclusados Muchas Gracias Don Carlos Vargas Por su Llamada Tiene Cierta Interferencia Pero Me Queda Clara La Idea Don Carlos Yo Soy Defensor De La Abolición Del Ejército Yo Creo Que Lo Que Hicieron Nuestros Predecesores Fue Una Decisión Valiente Visionaria Extraordinaria Y José Figuérez Apalancó El Lanzamiento De Una Sociedad Diferente El Tema De Seguridad Ante Desastres Naturales Es Diferente Hay Que Invertir Es Muy Costoso Pero Quiero Decirle Algo Costa Rica Puede Presumir De Que Su Sistema Tiene Una Capacidad De Respuesta Excepcionalmente Elevada Y Efectiva Ha Venido A Menos Me Parece Que En Este Gobierno La Tensión Ha Sido Insuficiente Impropia Pero Las Que se Ha Construido En Materia De Prevención De Desastres La Viví Personalmente Cuando Hablamos De Una Red Que No Llega A 150 160 empleados Y Tiene Capacidad Para Reaccionar Ante Las Cosas Que Se Viven Con Nuestro Clima Con Nuestra Sismicidad Con Nuestro Particularidades Es Es Para Sentirse Contentos No Satisfechos Porque Todavía Nos Falta Dice Cabriado Un Presidente Incapaz Como Luis Guillermo Nombra Gente Incapaz Aunque Pienso Que Este Señor No Decide Nada Son Otros Dice Warren Chaven De Acuerdo En Que Los Nombramientos No Se En Los Idones Pero El Caribe Sufre Por Un Desastre Natural No Por Mala Gestión Bueno Un Desastre Natural Con mala Gestión Son Dos Desastres Uno Natural Y Uno Gubernamental Será Este El Caso Kenneth Chacón Rolando Cuesta Mucho Entrar Al Teléfono Alto Los Fluces Del Sector Público Y El Tren Moderno Urge Como El Colombia De Estados Unidos Bueno Lo De Tícher Josué Ya Lo Habíamos Comentado Vamos A Ver Si Tengo Algo Que Se Me Ha Perdido No Vamos Por Ahí 905 222 0000 El Acceso Telefónico Para que Usted Nos Acompañe En Este Viernes Que Es Su Viernes Los Viernes Son De Tiro Al Blanco Libre La Hortiga Ser En Twitter La Hora Que Hortiga En Facebook 905 222 0000 El Acceso Telefónico Don Miguel León Desde Santana Bienvenido Que Plantea Don Rolando Mire Hace Hace Meses Si no Decir Años He Venido Pues Mirando Y Analizando Usted Dice Que Es Un Hombre Observador Yo También Soy Un Hombre Observador Paso Mucho En Avenida Central Porque Mi Papá Es Un Adulto Mayor Trabaja En Esa Zona Desde Hace Muchos Años Y He Notado Como Se Ha Incrementado La Presencia De La Policía Municipal Pero Realmente No Entiendo Que Es La Función Que Es La Temática En Que Ayudan Porque Realmente Están En La Parte De Agilidad Para Gestión Vial Por Otro Lado Son Como Policías Que Se Parecen Algo A La Policía Del Ministerio Público Pero No Son Las Policías Por Otro Lado Son Como Guardia Privada Y Veo Como Que Tienen Una Serie De Matices Y Una Serie De Formas Cada V Veo Más En Vehículos Hay Un Departamento Por ejemplo Que Se llama Tablas De Lotería Imagínese Probablemente Hayan Departamentos A, B, C, D, E, Z Entonces Realmente Esa función Que Tienen No La Entiendo Realmente No Son Policías Porque Ya Hay Policía No Son Tráficos Porque Ya Hay Tráficos No Son Guardia Privada Porque Ya Los Necesos Tienen Sus Copios Oficiales De Seguridad Entonces Esa Maquinaria Tan Costosa Porque Son Ineficientes También Entonces ¿A qué Se Debe? O sea Yo no Entiendo Cuál Es la Función Realmente De La Policía Municipal Muchas Gracias Por su Sintonía Y su Participación Esencialmente Se Trata De Un Cuerpo De Complementariedad No Son Fuerza Pública Pero Pueden Ejercer Como Fuerza Pública Complementariamente Pueden Detener Una Persona Pasarla A la Fuerza Pública La Instrucción Le toca A la Fuerza Pública La Presentación Le toca A la Fuerza Pública Salvo Casos De Flagrancia En Materia De Tránsito Hay Una Nueva Experiencia De Darles Competencias Para Que Se Multiplique El Cuerpo De Tránsito Que Es Muy Pequeño En Este País Y En Temas Municipales Por Ejemplo Ventas Ambulantes Bloqueos De Vías Municipales Que Son Distintas A Las Nacionales Ahí Tiene Competencias Especiales La Policía Municipal Es Necesaria Es Ideal Ojalá Que Hubiera En Todos Los Cantones Doña Mireia Zamora Es De San Carlos Que Honor Tenerla Bienvenida Adelante Por favor Sí Muy Buenas Noches Don Rolando Y Bueno Saludarlo Y Felicitarlo Por Este Programa Tan Importante Don Rolando Es Una Preguntita En La Cual Este Están Preocupados Todos Los Habitantes De Milla Fronteriza Y Me Refiero También A La Fracción De Frente Amplio El Tema Tecocos Que Es La Negociación Que Se Está Dando Ya Que Se Hice Una Comisión De Habitantes De Milla Fronteriza Que Hemos Estado Yendo A Lo Que Es La Oficina De La Vice Ministra De La Presidencia En La Cual Don Rolando No Volvió A Convocar Y Los Habitantes Están Esperando Hay Estudios Técnicos Que Se Están Haciendo Donde Se Están Invertiendo 200 Millones De Recursos Públicos En El Cual Tampoco Hemos tenido Resultados Del Señor Don Julio Jurado Que Nunca Ha Ido A Visitar Milla Fronteriza Entonces Usted Don Rolando Como Diputado Y También Como Un Hombre Sabio En Este Tema Quisiera Que Me Refiriera Un Poquito En Esto Si Hay Algún Adelante En Asamblea Legislativa Ya Que Los Habitantes Están Muy Preocupados Y Algunos Ya Los Están Arrinconando A Que Tienen Gracias Por Su Llamada Bueno Se Lo Contesto Directamente Tengo A Francisco Gómez De Los Chiles Ya Sigo Con él Mi Posición Es Que Debe Aprobarse La Moratoria Ya Que Permita Darle Tranquilidad A la Gente En La Franja Fronteriza En Las Franjas Costeras Y Ahí La Inmensa Mayoría Son Gente Desposeída O En Condiciones De Posesión Sin Titularidad Por Lo Tanto Frente Amplio De Que Si No Se Resuelve Tecocos No Ayudan Con La Moratoria Y A Eso Se Han Sumado Algunas Personas Del Partido De Acción Ciudadana Yo Esperaría Que En El Mes De Julio Haya Un Refrescamiento De Actitudes Y Sé Que Ya Están Sacando Gente De La Franja Fronteriza Y Eso Puede Tensar Muchísimo El Ambiente Conozco La Zona Conozco A La Gente En Las Dos Fronteras He Recorrido Entonces No Es Que Me Están Contando El Cuento Y Sé Que Usted Ha Sido Una Luchadora Insigne En Ese Campo Y La Invito A A No Cejar En El Empeño Como Lo Están Haciendo Otras Personas No Sé Araceli Segura Por Ejemplo Rafael Ortiz Que Se Involucrado En Este Tema Bienvenido Don Francisco, para no ser mal interpretado si se cae la llamada porque usted empieza con el tema de liberación nacional la sintonía es mala Bueno, lo que yo le quiero decir es que se deben de olvidar de tantas críticas y que hay una oposición de diputados en la red legislativa y hay que unirse para ver cómo se levanta este país para ver cómo se saca adelante este país acuérdense que la unión hace la fuerza y todos juntos podemos sacar este país adelante Muchas gracias Bueno, completamente de acuerdo en la segunda parte debemos unirnos todos pero el liderazgo tiene que ser el gobierno y no ha habido tres gobiernos seguidos de liberación nacional no hablo como liberacionista sino como formador de opinión Tenemos dos minutos para el zarpe si entra una llamada la recibimos y si no vamos a ver que tenemos Don Andrés Mora La imagen de los diputados en general sigue siendo mala lo que se nota es una mayor exposición mediática que da una apariencia de que se hace mucho pero a mi parecer se hace poco Los medios pueden ser manipulados especialmente si los mismos son manejados por los partidos políticos Rolando, para mi la exposición de la asamblea es más de traba que de beneficio ¿Qué cree usted? La pregunta es muy difícil de contestar porque no sé a qué se refiere pero le voy a hacer un comentario No hay ningún país del mundo donde el Congreso, Parlamento, Asamblea Legislativa Asamblea Nacional sea bien calificado La razón es simple lo he dicho varias veces es la única instancia de poder escudriñada todos los días por los medios de comunicación en vivo las cámaras, los teléfonos, las fotografías las consignaciones en redes sociales se hacen instantáneamente cuando el diputado hace un discurso hay quienes lo escriben entonces tienen como un cinturón de castidad hay quienes no escribimos discursos decimos lo que pensamos igual que lo hago aquí que tenemos un margen de error y en la inmediatez eso impacta más cuando en una sala de sesiones un diputado o diputada que es un ser humano común y corriente tiene cansancio y bosteza y le toman la foto y pasa a todas las redes sociales queda como un vago o una vaga cuando un ministro cuando un magistrado cuando el panadero o el conductor del taxi o el gerente de la transnacional bosteza nadie se da cuenta si un médico en el hospital está muy cansado abre una puerta se recuesta en una camilla cinco o diez minutos se recupera y no se da cuenta nadie si el diputado pestañea le cuento el caso de este diputado que ustedes me han visto yo cuando estoy oyendo algo que me llama la atención poderosamente con relativa frecuencia tiendo a cerrar los ojos para que no me distraiga nada y en la asamblea legislativa tengo que olvidarme de eso porque queda como que estoy durmiendo rarísimo erguido concentrado oyendo pero con los ojos cerrados la foto dice está dormido si el diputado habla con la prensa no tiene por donde escaparse en Costa Rica salimos del plenario por una o por otra puerta solo hay dos el periodista o la periodista nos espera y nos aborda el ministro se puede salir en su carro con su chofer y nadie lo aborda entonces no hay escapatoria es el poder popular ciudadano delegado abierto que hace que el desgaste sea muy grande y permanentemente súmele a ello que cada uno de nosotros tiene fortalezas y debilidades hay diputados extraordinarios en comunicación mediática hay otros que no lo son las y los periodistas son seres humanos a veces se ciñen con un diputado para enaltecer su obra a veces para descalificarla a veces el diputado ayuda cuando se enfrenta con un periodista puede ser que las cosas salgan mal entonces la actual asamblea legislativa me parece que tiene un mérito ha dado muy poco espectáculo negativo de vez en cuando nos damos una raspada de pintura yo recuerdo el 5 de mayo del 2014 que tuve un enfrentamiento muy serio con Henry Mora que era presidente pero por lo general han sido cosas de poco tiempo eso ha ayudado a construir una dimensión distinta proyectos de ley oportunos apropiados determinantes que han salido pero aún así la asamblea legislativa sigue siendo el poder del estado peor calificado porque no hay vacuna para eso y lo dije en el 2013 antes de ser electo no importa que tan buen trabajo haga durante 4 años cuando salga saldré peor de como entré pero esa es mi vocación ese es mi gusto por la política voy a ver si nos queda algo suelto que no debiera omitir vamos a ver Kenneth Chacón bueno ya lo dijimos cuando vamos nosotros del sector privado que vamos pagamos los pluses a tirar a la calle para decir basta los chupagobiernos dice el gallo saludos y felicitaciones programa formador hacedor de opinión democratizador dice don Miguel Ángel Guillén chancleta ah bueno fue chancleta que puso favorito el retuit Warren Chabén la gestión del riesgo es algo más profundo nos ayuda a mitigar pero a veces la naturaleza no perdona muy bien nos vamos amigas y amigos feliz fin de semana empieza el campeonato de copa ya para calentar motores ya Glenn empezará a venir con su característica camisa roja y negra de los lunes a mañana viene con camisa bueno ahí entonces hay que verlo y Marquitos Ramírez se queda ahí quieto estos dos son uno liguista Glenn y otro apricista Marcos mañana es día de liguismo hay que ir al estadio Morera Soto dice don Glenn Montero Rodolfo Chacón Esteban Elizondo Glenn Montero Marco Ramírez en Canal 2 y Monumental respectivamente Don Manrimo Larrijo González María Pozo Carlos Roberts y Rolando González nos despedimos que la pasen muy bien porque la voz del pueblo debe escucharse